En la boca de suruco venden mujeres baratas En la boca de suruco venden mujeres baratas A veinticinco por medio y María Loreto de Ñapa A veinticinco por medio y María Loreto de Ñapa Quiero beber agua ardiente, quiero fumar cigarrillo Quiero beber agua ardiente, quiero fumar cigarrillo En la boca de suruco no queda gente de plata En la boca de suruco no queda gente de plata Se zumbaron palatrato y ya solo queda más papa Se zumbaron palatrato y ya solo queda más papa Quiero beber agua ardiente, quiero fumar cigarrillo Quiero beber agua ardiente, quiero fumar cigarrillo En la boca de suruco tengo tres novios mulatos En la boca de suruco tengo tres novios mulatos Uno bobo y otro tuerto y otro pa' pasar el rato Uno bobo y otro tuerto y otro pa' pasar el rato Quiero beber agua ardiente, quiero fumar cigarrillo 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 Quiero beber agua ardiente, quiero fumar cigarrillo